Y yo Big Daddy ¿Qué peo Piedié? Allá anda un man hablando varias vainas de ti loco ¿Cómo así loco? No sé, ahí lo escuché ¿Y qué dijo? Que de la música, que de las guiales, un montón de vainas loco Bueno, oye Vive tu vida porque yo vivo la mía Si tú me criticas porque me tienes en vía Para comer tengo que trabajar día a día Si te molestas Fren busca la salida Vive tu vida porque yo vivo la mía Si tú me criticas porque me tienes en vía Para comer tengo que trabajar día a día Si te molestas Fren busca la salida Óyeme tú, raperito de cartón Voy a hablarte claro, abre tu orejón Aquí en Honduras no hay ningún cantante Que a base de la música tenga un diamante ¿Cuál es tu afán de decir que eres mejor que yo? De que aquí o en la China Eres el mejor, si tú eres el mejor Porque nadie te contrata Deja de fumar pa' que no seas una rata Vive tu vida porque yo vivo la mía Si tú me criticas porque me tienes en vía Para comer tengo que trabajar día a día Si te molestas Fren busca la salida Vive tu vida porque yo vivo la mía Si tú me criticas porque me tienes en vía Si tú me criticas porque me tienes en vía Para comer tengo que trabajar día a día Si te molestas Fren busca la salida Tú dices que estás pegado Es mentira Y que siempre estás viajando Es mentira Pero yo te estoy mirando Pelado Todos los días he hecho Al igual que yo Tú dices que estás pegado Es mentira Y que siempre estás viajando Es mentira Es mentira Pero yo te estoy mirando Pelado Todos los días he hecho Al igual que yo Vive tu vida porque yo vivo la mía Si tú me criticas porque me tienes en vía Para comer tengo que trabajar día a día Si te molestas Fren busca la salida Vive tu vida porque yo vivo la mía Si tú me criticas porque me tienes en vía Para comer tengo que trabajar día a día Si te molestas Fren busca la salida Si tú no haces no deja hacer Si tú no vives deja vivir Porque me bufas que ya saliste de aquí Si con los locos del gueto también yo salí de aquí Enseñame tu carro, tu casa o tu renta El resto de la música tengo bastante rienda Si no trabajo nunca tengo Pisto Porque de la música siempre ando liso Vive tu vida porque yo vivo la mía Si tú me criticas porque me tienes en vía Para comer tengo que trabajar día a día Si te molestas Fren busca la salida Hey yo Melody ¿Qué le pasa a los cantantes en Honduras? Aquí ningún cantante ha hecho Pisto con la música No tienen carro, no tienen casa, no tienen alhajas, nada Yo les pueda envidiar Hey, sigo siendo yo El monstruoso de la lírica El Big Daddy del reggae Batman Time Colegas Ustedes siguen siendo mis escoltas Así que... Relax No pelear Nadie tiene nada aquí ¡Olan!